Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la review de la semifinal de Tu Cara Me Suena 10. Miriam fue elegida como la primera finalista en la gala anterior y en esta gala se escogían a los cuatro finalistas restantes. Considero que fue una gala de muchísimo nivel ya que todos los concursantes menos Susy Caramelo intentaron imitar o consiguieron imitar. Y destaco tres imitaciones que para mí esas tres, que serán las imitaciones que he puntuado con 10, 11 y 12, las tres merecían los 12 puntos. O sea que fue una semifinal buenísima para cerrar la edición. Pero antes de daros mis puntuaciones voy a valorar la imitación que hizo Miriam de Jennifer López con la canción El Anillo. Porque Miriam al ser la primera del ranking se clasificó directamente a la final que ayer actuó pero no se la puntuaba. Pero aún así os voy a dar mi valoración. Miriam imitó una actuación que hizo Jennifer López con la canción El Anillo en un evento de la radio estadounidense I Heart. Esta actuación es completamente en directo lo que significa que Jennifer López está cantando y bailando a la vez. ¿Por qué digo esto? Porque los movimientos de baile de Jennifer López son lentos y sensuales. Cuando se agacha con las piernas abiertas hacia abajo lo hace muy lentamente. En general toda la coreografía de la actuación es lenta y sensual. ¿Por qué? Porque al estar cantando en directo y sin apenas coros Jennifer López como tiene una voz pequeña y no tiene una gran voz necesita poder controlar totalmente su voz cuando está bailando. Por eso él no puede bailar tanto como ella baila para poder controlar la voz. Sin embargo por ejemplo los movimientos que no cansan ni afectan a su respiración como son los movimientos de brazo o de cara los hace muy rápidos y contundentes. Como por ejemplo el gesto que hacía de repente así pa 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 y giraba la cara. Todo eso es muy rápido muy conciso y muy contundente porque eso no afecta la respiración y aprovechaba esos movimientos para hacerlos rápido. En cuanto a la canción vocalmente no tiene ninguna dificultad Jennifer López no tiene una gran voz así que la única dificultad es parecerse al color de voz de Jennifer López. Que eso o tienes una coloratura similar o no se puede hacer. Entonces Miriam tenía que intentar poner un pelín de acento ¿vale? Porque al final Jennifer López es estadounidense y una voz cálida. Miriam puso esa voz cálida pero Miriam tiene una voz más potente que Jennifer López. Entonces su voz resonaba más y esto es un detalle importante porque os he dicho que Jennifer López bailaba muy lento y muy sensual para controlar su voz. Pero como Miriam tiene de forma natural una voz más potente al tener tú una voz más potente eso no te afecta tanto a la hora de bailar. Porque ya cantando de forma normal tu voz ya resuena y ya es potente. Entonces con que seas capaz de controlarla al bailar es suficiente. Sin embargo si tienes una voz más pequeña y te pones a bailar la voz va perdiendo calidad porque la respiración te va perjudicando. Entonces tienes que proyectarla mucho más. Entonces como Miriam tiene una voz más potente a mí me daba la sensación de que quedaba muy parada y muy quieta porque podría bailar más. No estoy diciendo que Miriam baile mejor que Jennifer López porque se nota la diferencia. Que a Miriam le faltan las tablas, la experiencia y toda la técnica de baile que tiene Jennifer López. Sino que Miriam al tener más potencia de voz ahí tiene una facilidad para bailar. Entonces quizás podría haber escogido una actuación donde el baile fuese más complicado porque creo que lo podría haber hecho. Y digamos toda la dificultad era la coreografía final donde ya Jennifer López no canta y hace una coreografía con piruetas. Ese movimiento de culo, esas piruetas, todo lo clavó. Y sinceramente a mí me hubiera gustado que hubiera escogido una actuación así para la final. Porque ha escogido a Lady Gaga, todavía no sabemos qué canción pero sinceramente me da que va a hacer una balada de Lady Gaga o alguna versión en acústico. Y me hubiera gustado una super performance de Lady Gaga porque Miriam tiene esta habilidad y ni en Operación Triunfo se explotaron ni ella en su carrera tampoco la está sacando. Entonces me hubiera gustado verla imitando otra super actuación de baile o performance. Como por ejemplo por nombrar una, la actuación que hizo Lady Gaga en los VMAs con la canción Paparazzi. Veremos qué canción imita. Creo que Lady Gaga le viene como anillo al dedo porque Lady Gaga es una cantante con una voz potente y que siempre intenta lucirse vocalmente. Así que escoja lo que escoja, va a ser un número para lucirse vocalmente. Pues comenzamos con las puntuaciones de la semifinal de Tu Cara Me Suena 10. 5 puntos a Josie junto a Surprende Lux imitando a Maluma y a Thalia con la canción desde esa noche. Se imitaban una actuación que hicieron Maluma y Thalia en los premios Lo Nuestro del año 2016. Pero es una actuación en playback. No estaban cantando en directo pero aún así no había mucha coreografía. La que tenía más coreografía era Supreme y quien concursa es Josie. Así que el cantar el directo no le perjudicaba mucho ya que Maluma simplemente está con actitud de creído, actitud chulesca. Estaba mirando todo el rato a Thalia y pendiente de ella y siguiéndola, no hacen nada más. Y los gestos como son chulescos, pues el típico gesto moviendo mucho el brazo como hacen los raperos. Y hay dos momentos concretos en la actuación en los que baila un poquito moviendo la cadera y de forma sensual. Ya está. Y un momento en el que se acerca a Thalia y bailan juntos pegándose cadera con cadera. Ya está. O sea, una interpretación sencillita. Y en cuanto a la voz, Maluma no tiene una gran voz. Entonces, imitarlo es más complicado porque al no tener una gran voz, no hay técnicas vocales, no hay ningún elemento donde agarrarse para poder imitar. Es simplemente o se parece el color de voz o no se parece. Maluma tiene un color de voz cálido, pero él canta abajo. Canta, coloca la voz muy abajo. Entonces, lo único característico que podía encontrar es que en las palabras aquí, mi, de ti, cuando pronuncia esas, mete un poquito de aire y en algunas mete vibrato. Cuando intenta subir la voz, como se nota un pequeño, sutil toque de ronquera, de carraspeo muy imperceptible porque no tiene más voz y como que la voz se corta, como que arrastra la voz. Digamos, y sobre todo que canta con un tono sensual. Entonces, esas son las características que teníamos que ver en la voz de Josie. Un tono sensual y una actitud seductora, creída y chulesca. ¿Qué pasó con Josie? Que colocó la voz abajo, como os digo, pero como Josie tiene buenos graves, la voz, el color sonó demasiado grave. Entonces, al final, lo único que podía hacer era aparecerse en el color de voz y fue demasiado grave, aunque la colocación no estaba mal del todo en algún momento. También de la parte del rap, el color de voz no se parecía en nada, pero además Josie apartó el micro, yo creo que era porque no se sabía el rap o se estaba ahogando y no se le escuchaba mucho. Y en cuanto a la interpretación, no la hizo bien porque tenía que estar chulo, creído, pendiente de Talia. Y Josie pasaba de su prendelux, no la miraba, no estaba pendiente de ella, estaba como apático, como soso. Y esa no era la actitud y tampoco puso una entonación sensual. Entonces, es una pena porque Josie ha tenido unas imitaciones fantásticas y unos intentos de imitaciones increíbles. En estas últimas semanas le han dado personajes que no le gustaban y no le favorecían para intentar lucirse o hacer una buena actuación. Y es una pena que haya terminado así el concurso con las buenas imitaciones que ha hecho antes. Y por estos motivos, porque la interpretación no era lo que tenía que transmitir y la voz era demasiado grave, le dejo con 5 puntos. Y en cuanto a su prend, aunque no concursaba, quiero decir que a nivel interpretativo estuvo fantástica. Una actitud enérgica, sensual, como Talia, muy bien. Me gustó muchísimo su prend a nivel interpretativo y a nivel de voz, aunque el color de voz no se parecía, también la colocó muy bien, muy cálida. Su prend lo hizo muy bien. Y recalco esto porque ya lo dijo Ángel Díazer y yo lo pensé cuando vi que le dio 10 puntos y lo dijo. Estos 10 puntos son por su prend. Yo creo que las notas que recibió Josie del jurado eran por la grandísima imitación que hizo su prend, no Josie. Recibió los 10 puntos de Carlos Latre y de Ángel Díazer y los 7 puntos de Lolita y de Chenua. No estoy de acuerdo con ninguna de estas notas porque considero que fue la peor imitación de la noche. Bueno, no la peor, porque esa en verdad fue la de Susi Caramelo, aunque yo le he dado más nota, ya veréis el porqué. Entonces, ignorando a Susi Caramelo fue la imitación menos parecida con respecto a la original. Por lo tanto, considero que lamentablemente tenía que haber recibido los 5 puntos de todos. Entonces, me parecen excesivos porque el resto de concursantes sí que hubo imitación o intento de imitación de los elementos característicos. Por eso yo creo que merecía recibir entre 5 o 6 puntos porque sí que soy consciente que Susi Caramelo objetivamente podría recibir la última posición. Y el público también le dio 7 puntos. Finalmente quedó quinto en la gala, quinto de 8 porque Miriam no concursaba. Y me parece una posición demasiado alta porque la imitación no fue de las mejores de la noche. Y finalmente ha quedado séptimo en el ranking, séptimo de 9, que eso sé que me parece injusto porque mínimo creo que tenía que haber quedado sexto. Ani Gartiburro quedó en el ranking final por encima de él y creo, en bajo mi parecer, que Josi ha tenido mejores imitaciones que Ani Gartiburro y que mínimo tenía que haber quedado en sexta posición. 6 puntos. Agustín Jiménez imitando a Jorge Negrete con la canción Hay Jalisco, no te rajes. Era imposible que Agustín imitase a esta voz. Yo no sé por qué el pulsador, el programa, le ha dado a Agustín a Jorge Negrete. Esto es una imitación de voz, de lucimiento vocal. Y Agustín no es cantante, por lo tanto no tiene sentido. Es una voz muy grave, tiene que cantar una ranchera y como todas las rancheras la característica principal es una voz emocional, una voz dramática, una voz que transmite. Y después tienen muchos toques líricos. Cuando sube a voz de cabeza en los agudos es ese vibrato antiguo clásico que a mí me lleva a un toque de lírico. Y luego, en los graves, una voz de pecho potente como una voz de ópera con ese agudo final que a mí me lleva totalmente a un agudo estilo Pavarotti de ópera muy complicado. Y evidentemente cantando con mucha potencia y mucha emoción porque es una ranchera. Y en cuanto a la interpretación, Jorge está todo el rato sonriendo durante esta actuación, pero nunca mira a cámara. Está mirando al resto de actores de la película, a las chicas y cantando con orgullo, con pasión sobre ese Jalisco. Era muy importante transmitir orgullo y una actitud segura. Y felicidad sobre todo porque está todo el rato sonriendo. Entonces, ¿qué ocurrió con Agustín? Pues evidentemente la voz no estaba colocada en su sitio, pero estuvo el intento de estar todo el rato sonando grave y con vibrato y cantando de la mejor forma posible. Y vi ese intento de lucimiento vocal por su parte. En cuanto a la actitud, sí que sentí que estaba cantando con orgullo, pero me faltó sonrisa. Sonrió, pero me faltó que sonriera mucho más. Él estuvo más serio. Sí que marco esas miradas, que os digo, a las actrices. En este caso a las bailarinas y no mirando a cámara, eso muy bien. Pero me faltó ese tono emocional. Él lo estaba cantando más serio, entonces no sentías ese orgullo, esa emoción. Que eso sí que es una característica principal de esta actuación y eso no estaba. Pero, en general, para no ser cantante, me pareció una imitación correcta dentro de sus posibilidades. Por ese motivo, no estoy de acuerdo con los cinco puntos que recibió de Carlos Latre y Ángel Yasser. Porque la peor imitación o el concursante que menos se acercó a la imitación que le tocaba en esta gala fue Josie y Susi Caramelo. Entonces, yo entendería que los cinco puntos fueran para Susi o para Josie. Entonces, Agustín no se los merecía. Porque mínimo merecía un 6 o un 7. Porque estaban Josie y Susi Caramelo, que tampoco les salió una imitación muy cercana a la original. Con los seis puntos de Lolita, de Chenoy y del público, estoy más de acuerdo. Y es una pena, porque este año ha habido un nivelón. Porque todos los concursantes, diga lo que se diga, sobre todo los cantantes, han estado imitando. Y, sobre todo, si no lo conseguían, se notaba ese intento de imitación y cómo se alejaban de su forma de cantar. Ha sido una edición muy complicada para los no cantantes. Porque los cantantes sí que estaban imitando y, por ende, imitan a cantantes. Entonces, si ya cantas bien y encima le imitas, es que ya te llevas todos los puntos. Finalmente quedó séptimo en la gala de 8. Qué bueno, qué pena, porque fue una imitación correcta, pero había mucho nivel. Y en el ranking final ha quedado último, noveno. Y esto sí que me parece injusto, porque realmente quien debería haber quedado último en el ranking final de la edición es Susi Caramelo, porque es la que peor ha imitado en todo el concurso. Agustín tenía que haber quedado penúltimo, que será una posición más arriba, pero es lo justo. Le doy 7 puntos a Susi Caramelo imitando a Katy Perry con Last Friday Night. Susi tenía que imitar al videoclip, un videoclip icónico. Un videoclip icónico en la era de Bebo, en YouTube, donde los artistas se curraban y hacían unos videoclips con unos presupuestos altísimos para reventar las visitas. Por lo tanto, es un videoclip conocidísimo de esta cantante. La voz de Katy Perry es muy complicada de imitar, porque tiene un timbre muy particular y muy reconocible. Pero es que Susi no hizo intento de imitación vocal, así que no voy a analizar tanto la voz de Katy Perry, porque es que realmente no la imitó. Pero sí que esta canción tiene unos falsetes característicos, una subida a voz de cabeza características, tiene un fraseo que va marcando y algunas palabras las acentúan hacia arriba y otras hacia abajo, pero todo eso no lo intentó imitar Susi Caramelo. Y en cuanto a la interpretación, en este videoclip interpreta a una chica nerd. Pero Katy Perry la interpreta muy exagerada, muy sobreactuadísima. Imaginaros al personaje de Betty la Fea, Ugly Betty. Pues ese personaje, siendo una chica de instituto, además cuando Katy Perry habla en el videoclip, que Susi también habló durante la actuación, Katy Perry también habla muy exagerado, en plan de, man, I don't know, poniendo una voz muy exagerada. Es todo muy sobreactuado. Todas sus expresiones de enfado, de llanto, de qué está pasando, qué ha pasado esta noche, esta fiesta, es todo exageradísimo. Pero ¿qué pasó? Que Susi Caramelo ni intentó la voz, ni intentó la interpretación. Es muy difícil de puntuar esta actuación, porque yo siempre he defendido que las parodias es una forma de imitar. Pero para hacer una parodia tienes que coger algo característico de ese personaje y llevarlo al extremo, ya sea vocal o gestual. Pero Susi Caramelo lo que hizo es hacer una reinterpretación de lo que ella considera que pasa en el videoclip. ¿Vale? Entonces, no cogió nada característico de la voz de Katy Perry, ni nada característico de cómo interpreta ese personaje en el videoclip Katy Perry. Ella hizo su propio personaje, con sus propios gestos, no había sobreactuación, no era tan exagerado, ni vocalmente. Tampoco intentó nada, aunque sí en tono, y sí afinó, eso también hay que reconocérselo. O sea, marcó los falsetes, cola la nueva letra, pero marcó los falsetes, intentó marcar las subidas, o sea, y mantuvo la entonación original, pero haciéndolo libre como ella quería. Entonces, por eso, es tan difícil de puntuar, porque es muy subjetivo, porque no hay nada original a lo que agarrarse. Lo único que imitó original es el baile del robot, también hecho un poco como ella quería, y algunos gestos que sí que fue imitando, que iban sucediendo durante el videoclip. Pero, a mí sí que me parece que el hecho de que cambiase la letra, que me pareció una letra muy graciosa, me parece que es algo de puntuar, porque es una parodia llevada al extremo, y a mí me gustó, pero el problema de hacer una parodia así, es que ya te arriesgas a los gustos personales y al amor personal de cada uno, de si les gusta o no, porque no hay imitación en sí la que agarrarte para puntuar. Entonces, es básicamente si te ha gustado el humor que ha hecho o no te ha gustado. Por eso es tan exagerado. Y a mí, personalmente, me pareció una actuación muy graciosa. Sinceramente, a mí la frase de resultaba que estaba buena, al final era pura crema, y todas las tonterías que decía me parecieron muy graciosas, porque me conozco ese videoclip entero, entonces esas cosas de decía de quiero ligarme al quarterback, lo entendía por videoclip. Me parece una letra muy currada y muy graciosa, y que se puede hacer viral. Entonces, yo, es una actuación que voy a recordar, que voy a ver muchas veces para bien, porque me parece muy graciosa, y considero que eso debe ser puntuado. Pero hasta aquí, hasta 7 puntos, no puede darle más puntuación, porque el resto de concursantes que me quedan, sí que imitaron bastantes cosas características, y ya no podía puntuarla más. Entonces, recibió 6 puntos de Ángel Díazer y Carlos Latre, que bueno, vale, bien correcto, y 5 puntos de Lolita y Chenoa y del público. Lo del público, lo entiendo, porque hay mucho nivel en esta edición, y al final el público no ha conectado con Susi Caramelo, y no les haría gracia, que a mí sí, y no la quisieron dar más nota, además de que había mucho nivel. Pero en cuanto a Lolita y a Chenoa, podían haber valorado un poco la parodia, y la actuación graciosa que hizo Susi Caramelo, que es la que más se ha currado en toda la edición, y por lo menos haberle puesto un 6, o incluso un 7 y haber bajado Agustín. Porque realmente es cierto, ese esfuerzo que hizo de voy a cambiar la letra, de hacer esta reinterpretación del videoclip, no se valoró, y es un esfuerzo que ya hizo, porque sí, para hacer una actuación recordada. Y para mí, sinceramente, yo por lo menos la voy a recordar para bien, porque me hizo reír. Finalmente quedó última en la gala, que lo puedo entender perfectamente, y en la clasificación final quedó octava, penúltima, que como he dicho, me parece injusto, porque creo que es la que menos imitaciones ha conseguido durante la edición, y por lo tanto tenía que haber quedado última. Mis 8 puntos son para Anne y Gartiburu, imitando a Bad Bunny con la canción Titi me preguntó, imitaba una actuación que hizo Bad Bunny en los VMAs, pero en un concierto suyo. Es una actuación en directo. Que Bad Bunny en directo ha mejorado muchísimo. Para mí, la voz de Bad Bunny es una voz que suena forzada, que suena como engolada, como que está resonando abajo en la garganta. Echenoa dijo como un bostezo. Bueno, me vale igual ese ejemplo. Fue un hit, es una canción súper conocida, por lo tanto, lo que es la entonación, la articulación de las palabras es súper importante en la imitación. Como arrastra muchas frases, ese hoy tengo una mañana otra. Como arrastra esas notas, como al final de novia subía hacia arriba. O sea, novia, eso era muy importante de imitar. Y luego, aparte, que en esta actuación en directo, él gruñe la voz. No lo hace exactamente como en la actuación en estudio. Por ejemplo, cuando dice lo del VIP, lo hace gruñendo. Y en cuanto a la actitud, tiene una actitud muy enérgica, como la mayoría de los reggaetoneros, que actúan encorvados y moviendo así el brazo. Actitud chulesca. Esa es su actitud. Y muy enérgica, moviéndose de un lado para otro en el escenario y con prácticamente nada de expresividad. Hace la cara, ya que va con las gafas de sol. Y sobre todo, que esta canción, aunque no lo parezca, es muy difícil de cantar porque es muy rápida y no tiene momento para respirar. Entonces hay que tener un gran fondo para poder cantarla. También para Anne, la dificultad es que tenía que imitar a un hombre. Entonces, en cuanto a Anne, para empezar, wow, mantuvo la voz abajo prácticamente toda la actuación. Se le fue en algún momento y vino su voz, pero prácticamente la mayoría de la actuación mantuvo la voz abajo. Y sus graves llegaban a sonar a Chico. Engoló muy bien la voz, ese bostezo, como queramos llamarlo, lo hizo muy bien. Pero el problema es lo que os he dicho, es una canción que requiere fondo. Y Anne se ahogó en muchos momentos. Y es una pena, porque si no se hubiera ahogado y hubiera conseguido seguir la canción, la hubiera puesto más nota. Porque es una mujer y consiguió no solo buenos graves, es que sus graves que sonasen a Chico. Y al final ese arrastre estaba imitado, esa entonación, esa articulación la imitó todo muy bien. Solo falló que se ahogaba y se comió frases por ello. Por eso no la puedo poner más de 8 puntos. Y en cuanto a la actitud, estuvo muy enérgica, así que muy correcto. Anne no se mueve con tanto flow como lo hace Bad Bunny, pero aún así mantuvo la actitud enérgica. Así que realmente más o menos estoy de acuerdo con todas las puntuaciones que recibió Anne, que recibió los 7 puntos de Carlos Latre y de Ángel Yaser. Y los 8 puntos de Lolita y 9 puntos de Chenoa. Y el público también le dio 8 puntos como yo. Y sinceramente creo que se los merecía porque mantuvo la voz masculina casi toda la actuación. Finalmente quedó sexta en la gala que me parece una posición injusta. Yo creo que tenía que haber quedado quinta o cuarta. Y finalmente la clasificación final ha quedado en sexto lugar, a las puertas de irse a la final. Que yo creo que yo sí tenía que haber quedado sexta y ella séptima porque en mi opinión Josie ha conseguido mejores imitaciones que ella a lo largo del concurso. 9 puntos a Merche imitando a Paloma San Basilio con la canción La Hiedra. Imitaba a una actuación que hizo Paloma San Basilio en Playback. Vale, voy a comenzar con la interpretación. La interpretación de Paloma San Basilio es como ver a una mujer, a una señora top, una mujer súper elegante con una sensualidad muy sutil porque apenas se mueve la actuación pero cómo toca el pie de micro, cómo toca el micrófono, cómo posa, porque ella está mirando a cámara y parece que está posando ante una cámara para que le hagan una foto. Es una imagen muy bella. Entonces Merche tenía que imitar una elegancia absoluta y una seducción muy sutil. Es como cómo seducir sin hacer nada. Algo bastante complicado. Y en cuanto a la voz también me parece una voz muy complicada de imitar. Me gustó mucho cómo definió Lolita a la voz de Paloma diciendo que era una voz cristalina. Es una definición estupenda porque en los bajos es una voz muy fina. Yo me había apuntado como una voz lírica, aireada, clásica, pero me gusta lo de cristalina es que es muy fina y luego en el estribillo que es cuando sube marca mucho más el vibrato. Entonces digamos lo importante era como esa voz fina, no débil, una voz fina, cristalina en las estrofas y en el estribillo ya sacar una gran voz con mucho vibrato. Vale, entonces, ¿cuál es el problema? Que Merche tiene un portentorro de voz, una voz tremendamente potente. Entonces, me gustó mucho la colocación de voz que puso Merche porque puso una colocación que el vibrato sonaba a clásico, antiguo. Entonces, a mí me ayudaba a transportarme a la época. Entonces, me gustó mucho como colocó la voz. Ella, como tiene tanta potencia y era muy complicado reducir su voz hasta tal forma que sonase como una voz fina, cristalina, ese toque lírico. Entonces, ella la intentó contener lo más que pudo. Incluso, en algún momento tiró un pelín de falsete para intentar sonar fino. Entonces, realmente era muy difícil para ella sonar fino, pero se notaba ese intento. Y claro, aquí viene lo que dijo Lolita que le dijo en los altos te has parecido mucho. Es que en los bajos tenía que tener esa voz fina que ya por ese pedazo de voz que tiene le costaba más. Entonces, en los altos no se notaba tanto esa diferencia como con palomas en Basilio, pero, claro, por eso se parecía más porque le era más fácil a Merche hacerlos. Lo que me faltó en interpretación, aunque Merche imitó los gestos que fuesen más sutiles, más seductores, más elegantes, es que me parece una interpretación bastante complicada porque, claro, es que es muy actriz esta interpretación como lo hace Palomas en Basilio y me parece bastante complicada. Entonces, me faltó esa más sutiliza porque, como os digo, era no moverse prácticamente nada pero transmitir una elegancia y una seducción increíble y eso yo creo que o lo tienes o no lo tienes. Entonces, creo que fue una buenísima imitación pero es que extraño y un nivel tremendo y los tres que quedan de Lita con los tres que quedan que para mí los tres merecían un doce creo que rozaron la perfección en sus imitaciones por eso Merche se me queda con nueve puntos. Merche recibió los ocho puntos de Carlos Latre de Chenoa y de Ángel Yaser y los nueve puntos de Lolita y el público le dio los doce puntos. ¿Me sorprende? No. Primero porque estaba escuchando al público que estaba totalmente entregado en su actuación. Yo no sé si había muchísimos fans de Merche en el público o lo que llevo semanas diciendo Merche es una superestrella en España lleva años trabajando por lo tanto ya no es que tenga muchos fans es que es una cantante que sabe cómo venderse gusta porque tiene una voz increíble y Merche gusta y al final las personas que van a la gala de público no saben a quién van a imitar no saben qué canción va a imitar el cantante y a lo mejor no conocen la canción original entonces votan más que por imitación por la actuación por lo que les transmite y Merche es una cantante que transmite una cantante que gusta entonces por eso recibe tan buena nota del público porque les conquista y esta es una edición donde en la final votó el público de las galas no hay televoto y Merche ha sido super inteligente porque no sabemos todas las canciones sabemos a quién van a interpretar en la final pero Merche se dijo la canción que va a imitar a Natalia Jiménez con Creo en mí y es una canción que le viene como anillo al dedo que es un temazo descomunal que se va a lucir que flipáis muy difícil de cantar lo único que me preocupa es que Natalia Jiménez tiene un timbre más oscuro que el de Merche a ver cómo hace el color de voz pero es que es una actuación para lucirse y va a conquistar al público no me sorprende estos 12 puntos del público aunque yo considero que los 12 tenía que haber sido para uno de los 3 que me quedan pero repito no me sorprende y cuidado con Merche que lo llevo avisando muchas veces que este año el ganador lo eligió el público del plató y no van a votar por las galas porque no las han visto van a votar por la actuación de la final y van a votar más por actuación que por imitación porque a lo mejor no conocen a la original entonces todo se decide en la gala final y Merche ha elegido una actuación perfecta y llegamos a los 3 últimos que como os he dicho para mí cualquiera de los 3 merecía ganar la gala y para mí aunque les dé 10, 11 y 12 puntos los 3 son 12 puntos para mí ha sido complicadísimo colocarles y elegir pero al final como yo me veo las actuaciones originales y me apunto todos los elementos característicos que tienen que imitar pues en base a eso al final les coloqué pero para mí los 3 son un 12 dicho esto 10 puntos a Andrea imitando a The Bengals con la canción Eternal Frame sí Andrea ganó la gala y recibió todos los 12 del jurado y lo entiendo perfectamente porque el color de voz se pareció muchísimo y esto es algo que he repetido en muchos vídeos cuando un cantante un concursante consigue imitar el color de voz ya parece que ha conseguido la imitación y no es así porque hay más matices que imitar entonces Andrea consiguió un elemento principal que es el color de voz pero hay otros elementos que considero que no le terminó de salir y por eso la dejo con 10 puntos a pesar que como os digo estos 10 puntos saben a 12 puntos para mí esta canción me parece dificilísima por los cambios de tono que tiene y encima la voz tiene muchísimos matices que imitar voy a decir los principales porque si no me voy a eternizar suena como una voz alineada que va cambiando de tono drásticamente hay algunas palabras que las hace aireadas como la palabra Darling esas palabras las marcó Andrea Andrea como siempre marcó todos estos elementos con la voz por ejemplo la palabra O la hace en agudo y la larga luego la disminuye y la va cerrando hacia abajo poco a poco y eso Andrea lo marca perfectamente pero que es lo que me faltó el vibrato Xenua dijo has hecho el vibrato rápido no lo hizo hay un vibrato muy raro que tiene esta cantante durante toda la canción y Andrea lo marcó muy sutilmente por ejemplo en el agudo final con el flame ese agudo lo hace con ese vibrato raro la cantante original la Andrea lo hizo sin vibrato en los estribillos la voz hace una pequeña distorsión como un pequeño rasgado en la voz y ese elemento Andrea no lo marcó y para mí ese vibrato raro y esa distorsión son elementos principales característicos de esta voz y eso no estaba y por eso eso ha sido el hecho por la que la dejo con 10 puntos porque todo lo demás sí que está marcado los falsetes cuando sube cuando baja los cambios de tono y el color de voz que era muy similar y muy conseguido pero para mí ese vibrato raro sí que era algo principal que no estaba y como Alfred y Yadel es que también clavaron sus imitaciones pues me he ceñido a eso y por eso lo he dejado con 10 puntos pero os digo que estos 10 puntos saben a 12 puntos o sea no me digáis ¿cómo te atreves a darle 10 puntos? porque en verdad en mi corazón son 12 pero al final yo me apunto un montón de elementos al ver la actuación original y esos me faltaban y por eso la coloqué con 10 puntos pero es que entiendo perfectamente que el jugador le diera los 12 puntos porque el color de voz era súper similar y lo mantuvo durante toda la actuación y sé que eso es suficiente para darle un 12 y en cuanto a la interpretación la cantante original mira muchísimo a cámara y clava muchísimo la mirada en la cámara y eso Andrea no lo hizo lo hizo pero en pequeños momentos y me faltó eso luego el resto de gestos sé que eran muy similares en general la interpretación era muy buena pero me faltó ese detalle entonces entre ese detalle y el vibrato y la distorsión es lo que me hace dejarla con 10 puntos el público le dio solo 11 puntos que como para mí es una de las 3 mejores actuaciones cualquiera entre 10 11 y 12 puntos me hubiera valido y en la final Andrea ha dicho que va a imitar a Beyoncé wow me parece muy arriesgado ha dicho que le apetece bailar que va a ser una performance de baile Beyoncé ha sido muy imitada en tu cara me suena sí que probablemente no va a ser Crazy in Love ni Sweet Dreams espero que no sea con la canción Who Run The World Girls que la veo como un numerazo pero la veo complicada y no tanto de lucirse vocalmente y sobre todo sabiendo que Merche va a lucirse vocalmente con Creo En Mi de Natalia Jiménez y me parece que en esta edición la elección de la canción es clave para ganar o no ya que solo vota el público del plató y ese público no va a haber visto todas las galas porque claro se están emitiendo ahora y esta gala ya está grabada de hace mucho tiempo entonces veremos a ver qué pasa porque para mí Andrea junto con Miriam son las concursantes que más han conseguido imitar durante todo el concurso y por lo tanto una de las dos debería ganar pero es que pueden perder la edición porque va a votar el público en base a la actuación final ya que no han visto todo el recorrido entonces veremos a ver qué pasa 11 puntos con sabor a 12 puntos para Alfred imitando a Elvis Presley con la canción Can't Help Falling In Love bien en esta actuación que tenía que imitar Alfred de Elvis Presley que está cantando en directo está el característico nerviosismo que tenía Elvis Presley pero bastante más porque en esta actuación va de un lado para otro moviéndose todo el rato muy nervioso y esto es una característica muy principal porque corporalmente al estar moviéndose de un lado para otro nervioso no transmite pero vocalmente sí que transmite y transmite muchísimo entonces es algo muy contradictorio y muy complicado de hacer porque hay que mostrar corporalmente que estás nervioso y como que no estás metido en la canción pero vocalmente que te ponga los pelos de punta y además vocalmente en esta actuación está cantando con una voz más cálida y no tan grave aunque también está sus característicos graves también mete aire al final de las palabras con un vibrato muy marcado muy raro voy a llamarlo vibrato de cabra para que me entendáis lo rápido que es pero es muy suave porque canta muy suave en cuanto a Alfred perdón hola os he dicho que en esta actuación la voz de Elvis sonaba más calidad no sonaba tan grave Alfred sí que puso una voz más grave quizás tiene muy estudiada la voz en la versión en estudio aunque la voz no fuese tan cálida como esta actuación en directo la voz grave que puso es que sonaba a Elvis sonaba a Elvis era muy similar se pasó bajo mi punto de vista demasiado con ese vibrato rápido de cabra que os estoy diciendo fue demasiado exagerado bajo mi punto de vista y lo que le faltó es marcar ese nerviosismo a nivel corporal ese quedó muy quieto y creo que lo que hizo para imitar ese nerviosismo que os digo que tiene esta actuación es exagerar más ese vibrato para que la voz sonase más nerviosa porque os digo es contradictorio si él a lo mejor corporalmente empezaba a dar vueltas y hacer temblores exagerados eso le desconcentraba para cantar y no podía transmitir y quizás prefirió exagerarlo y transmitir cantando y exagerar ese vibrato para transmitir ese nerviosismo que hacerlo corporalmente entonces a nivel de interpretación me faltó esos gestos nerviosos pero es que el color de voz se parecía muchísimo y le pongo por encima de Andrea porque Andrea yo os he dicho que también a nivel de interpretación le faltó miradas y a Alfred le faltó el nerviosismo pero me parece que Alfred a nivel de color de voz se pareció más a Elvis que Andrea se pareció más a la cantante de The Bengals aunque ambos el color de voz era muy bueno y muy parecido y me parece una imitación bastante redonda y también una de las mejores imitaciones que se ha hecho en este programa junto con la que hizo Andrea y la que hizo Yadel Alfred recibió los 9 puntos de Carlos Latre y de Ángel Yasser que me parece injusto por un sencillo motivo he destacado tres actuaciones la de Andrea la de Yadel y la de Alfred por lo tanto 10, 11 y 12 puntos entonces 9 puntos no me parece porque creo que hay una gran diferencia entre estas tres imitaciones y el resto de las galas estas tres imitaciones a nivel interpretativo a nivel de color de voz a nivel de imitar la forma de cantar son muy similares quitando algunos pequeños detalles que os estoy contando entonces por lo tanto entre esas tres tenían que estar los 10 los 11 y los 12 entonces esos dos 9 puntos para mí no pintan nada y tenían que haber sido un 10 pero bueno al menos son 9 puntos y no una puntuación tan baja como la semana pasada y el público también le dio esos 9 puntos que claro es Merche la que se coló y creo que Merche tenía que haber recibido en esta gala los 9 puntos del público pero al final como os digo el público no puntúa tanto por imitación porque a lo mejor no conoce no ha visto las actuaciones originales y puntúa más por la sensación que les da la actuación y mira que esta canción es muy conocida y el público debería conocerla y ver que el timbre de voz era muy similar pero bueno y Lolita y Chenoa le dieron 10 puntos que estoy más de acuerdo con esa puntuación Alfred ha dicho que en la final va a imitar a Anthony John de Johnson y me parece una elección fantástica porque si no les conocéis la voz es una voz aireada rara con un vibrato muy particular y que va a ser una actuación dependiendo de la canción que escoja muy emocional y creo que es una actuación donde la voz es tan particular va a quedar muy claro que imita y creo que puede ser una actuación emocional una imitación bastante buena y a mi por lo menos me gusta la elección que ha hecho finalmente Alfred quedó cuarto en esta gala que como os he dicho me parece que estaba entre las 3 mejores imitaciones entonces tenía que haber quedado como mínimo tercero pero bueno y finalmente yo le doy los 12 puntos a Yadel imitando a Rafael con la canción que sabe nadie quizás os sorprende que le dé los 12 puntos a Yadel porque tanto Alfred como Andrea el color de voz fue muy similar al de el artista que tenían que imitar sin embargo Yadel en algunos momentos sí que el color de voz era similar al de Rafael pero en algunos momentos no en toda la actuación y quizás os sorprende pero como os digo es que la imitación no es sólo el color de voz son más elementos y en su conjunto creo que Yadel imitó más todos los elementos que Alfred y Andrea vale Rafael era súper importante la expresividad y los gestos lo he dicho en muchos vídeos que Yadel salvo que haya una coreografía marcada no se suele ocurrir tanto los gestos y aquí es que era principal y en esta actuación lo hizo porque son unas caras súper expresivas dramáticas pasionales cómicas seductoras un repartille de caras yo os aconsejo que veáis la actuación original porque os va a encantar por la pasión y lo artistazo que es Rafael pero sobre todo os va a encantar por las caras es que pone unas caras maravillosas de seducción abre la boca hace así con la mano es que es maravillosa la actuación original entonces las caras y los gestos con las manos súper dramáticos haciendo así o cuando se quita la corbata el dramatismo un reabertorio de gestos enorme entonces era fundamental eso y en cuanto a la voz creo que prácticamente todo el mundo conoce la voz de Rafael pero tiene una entonación muy característica y una colocación muy característica y eso era fundamental que lo hiciera y sobre todo en esta actuación Rafael corta las palabras canta con mucha potencia en el estribillo y de repente lo corta y se nota como corta la palabra en el aire como pregunto y lo para y eso para mí era lo más característico a nivel vocal porque luego en las partes bajas la voz no es aireada no hay mucho vibrato pero es una voz muy angelical y luego ya sacando toda la potencia hay un vibrato pero un vibrato sutil no muy exagerado sino el típico vibrato que pones al final para terminar Yadel imito los gestos bajo mi punto de vista las caras eran bueno el maquillaje era excesivo que eso no es cosa de él y las caras eran un pelín aterradoras y muy exageradas pero prefiero que exageres a que te quedes corto porque eran fundamental esas caras y estaban imitadas muy exageradas no me tradujo tanta pasión ni seducción ni dramatismo porque algunas me aterraban pero estaban imitadas los gestos las caras todo y en cuanto a la voz marcó esto que os digo que era muy importante esto de cortar esa palabra con el aire lo hacía creo que abusó un poco del vibrato se pasó con el vibrato era más sutil y como os digo colocó la voz en el sitio correcto entonces en algunos momentos sí que sonaba Rafael en otros no porque sonaba al color de voz que tiene Yadel pero en muchos momentos sí pero en su conjunto comparándola con la original como la interpretación está muy bien hecha y los gestos muy bien hechos aunque exagerados y la voz igual creo que en su conjunto se acerca más a la imitación original que la de Alfred o la de Andrea porque la de Alfred comparada con la original os digo que a nivel gestual falta todo ese nerviosismo y la de Andrea a nivel vocal falta el rasgado y el vibrato y el mirar más a cámara entonces creo que a pesar de que los tres hicieron imitaciones muy cercanas a la original y los dos primeros con un color de voz muy similar y muy bueno creo que la de Yadel en conjunto es más perfecta y por eso le he dado el 12 pero para mí los tres son un 12 o sea los tres y esto lo digo de verdad o sea me ha sido imposible ponerles el orden entonces Yadel recibió todos los 11 del jurado y los 10 puntos del público y como os digo como está entre las tres mejores actuaciones pues me parece unas puntuaciones correctas finalmente quedó en segunda posición y para la final va a imitar a Carlos Rivera que creo que es una voz que le viene como anillo al dedo pero le viene tan como anillo al dedo que no sé si va a sorprender entonces no sé si es la elección acertada o no porque de momento creo que Andrea tiene una elección muy arriesgada y Merche y Miriam creo que tienen elecciones y Alfred también muy acertadas y como os digo el ganador se va a decidir con la actuación final porque ya está grabada y votó el público que estaba allí no vamos a tener un ganador por concurso porque la mayoría del público no va a haber asistido a todas las galas entonces va a ser más por la imitación final y probablemente no conozcan a lo mejor la canción imitada entonces va a ser más por actuación realmente el ganador es que puede ser cualquiera de los 5 y no tanto por todo el concurso porque si valoramos el concurso en mi opinión creo que las que más han imitado han sido Miriam y Andrea y por lo tanto una de las dos tendría que ganar pero como se elige solo por la actuación final puede ser cualquiera así que nos vemos en la review de la gala final ¡Gracias!